El Ayuntamiento de Chiclana pone en marcha un curso de prevención de riesgos laborales TPC, especialidad de electricidad y trabajos en altura. Ha sido anunciado la delegada municipal de fomento económico Manuela Pérez, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la delegada de educación Maria José Batista. Los objetivos de estos cursos son la obtención de la tarjeta profesional de la construcción, adquiriendo los conocimientos necesarios para la aplicación de técnicas seguras en los trabajos de electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de AT y ET, así como la formación en materia de prevención de riesgos laborales para trabajos en altura, en función de las medidas preventivas previstas en Real Decreto para cada uno de los medios auxiliares que se emplean en este tipo de trabajos. Esta formación será totalmente gratuita y constará de 26 horas lectivas presenciales, de las cuales 14 serán comunes y teóricas en prevención, 6 específicas y teóricas en electricidad y otras 6 serán de trabajos en altura, de las que 2 serán teóricas y 4 prácticas. Las personas que finalicen el curso recibirán un diploma homologado de 20 horas en la especialidad de electricidad y otro diploma homologado de 6 horas de trabajo de altura. Se seleccionarán un total de 60 personas que se dividirán en tres grupos, ya que serán tres los cursos que se darán en este sentido. El primero será del 19 al 23 de febrero, el segundo del 26 de febrero al 2 de marzo y el tercero del 4 al 8 de marzo en horario de tarde. Es una formación homologada por la Fundación Laboral de la Construcción y que está destinada a mejorar la empleabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. En este caso van a hacer dos formaciones, una de 20 horas de formación de electricidad y una de 6 horas de trabajo en altura. Se van a realizar tres ediciones, cada una de ellas en las que habrá 20 alumnos. decir y destacar que en este año aumentamos el número de asistentes a estas formaciones, pasando a 60, un total de 60 personas se podrán beneficiar de esta formación, como digo, homologada y necesaria para trabajar en el sector de la electricidad. El plazo de inscripción será desde el día 1 de febrero hasta el día 10 y las solicitudes se podrán entregar en la delegación de fomento de forma física o bien por ventanilla virtual. Hemos establecido como un colectivo prioritario a aquellos alumnos y alumnas que formen parte de los institutos de educación secundaria de Chiclana en la rama profesional de electricidad porque hemos notado que esos alumnos y alumnas cuando van a iniciar sus prácticas en el puesto de trabajo no podían desarrollar todos esos trabajos que eran necesarios para desempeñar su puesto de trabajo. Por lo tanto, hemos destinado una parte de esta formación a ese colectivo prioritario dándole una mayor puntuación para la asistencia a aquellos alumnos, como digo, de educación secundaria que estén matriculados en Chiclana en la familia de formación profesional de la electricidad con el objetivo de mejorar esa empleabilidad. Igualmente, hay suficientes plazas para que aquellas personas que quieran realizar la formación estén en posición de estén ocupados o desempleados puedan realizar la formación. Así que nada, animo a todos aquellos chiclaneros y chiclaneras que quieran participar, como digo, en esta formación homologada por la Fundación Laboral de la Construcción a que se animen a inscribirse. Es una formación que se llevará a cabo en el centro de educación secundaria de Pablo Ruiz Picasso en horario de tarde con el fin de facilitar la asistencia a todas aquellas personas que vayan a asistir. Las personas interesadas en tomar parte de estos cursos podrán formalizar su solicitud hasta el próximo 10 de febrero en la Delegación de Fomento, situada en la calle La Plaza número 3, de lunes a viernes de 9 a 13 horas o mediante la ventanilla virtual del Ayuntamiento. Para más información pueden llamar al 956-01-29-43.